Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara, y aquí en La Cuchara próximamente espero que mis jefes me den vacaciones y yo me quiero ir a viajar, a viajar por el mundo. Pero justamente quisiera saber que me den consejos y para eso está nuestro experto, nuestro especialista aquí de viajes y cruceros. Bienvenido. Raúl Estrada, bienvenido. Oye Raúl, yo tengo una duda porque yo me quiero ir de viaje, pero ¿qué es más barato? Cuéntame un poquito, ¿un crucero por el Mediterráneo o un circuito terrestre por toda Europa? Pues mira, la industria de los cruceros ha avanzado tanto que todas las empresas que hacen recorridos terrestres están sufriendo y si se dan cuenta ahora la cantidad, la posibilidad de oferta de cruceros en el Mediterráneo es mucho más barato que hacerlo terrestre. ¿Por qué? Porque en el terrestre generalmente incluyen en el hotel, el recorrido en un autobús y ustedes a sus alimentos y son costos adicionales y en el barco te incluye todos los alimentos, espectáculos, actividades, en la noche navegas y en el día conoces las ciudades. Absolutamente yo creo que la relación de precio entre un crucero marítimo y un recorrido terrestre, yo creo que el crucero anda como el 40% mucho más barato. No sé si eso responde a la inquietud de presupuesto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque a veces en esos tours que te dan pues no te incluyen como ciertos paseos terrestres o tienes que pagar en taxis y acá ya viene todo incluido porque es la ruta de noche, como tú bien lo explicas, y de día ya puedes ir a conocer. Exacto, ese es el tema. No hay actividades, por ejemplo, en el crucero que tengas que pagar, ya viene todo incluido. Todas las actividades que hay en el barco son desde shows espectaculares tipo Broadway en cada una de las áreas públicas que son salones espectaculares y casinos y bares. Otra vez, el casino es un tema adicional de las actividades que encuentras. Tú sales de una área que te gusta más que la otra y te puedes desplazar sin ningún problema, discoteca, espectáculos, concursos, todo lo relacionado con eventos de casino y juegos de azar. Y además, por si les queda un poquito de dinero, se lo pueden gastar en el duty free. Eso está increíble. Me quedo, Raúl, yo te tengo una pregunta. ¿En qué caso es más barato, en el Mediterráneo o en el Caribe? Fíjate que no lo vas a creer. Algunas ocasiones, tú tienes tu vuelo desde México hasta Europa, viaje redondo. Tienes tus ocho días de travesías, que es generalmente la duración de una travesía. Una noche antes del barco, para no llegar pegadito al vuelo con el barco y sobre todo con la diferencia de horarios, se da una noche de antelación. Y mira, te puedo decir, por ejemplo, que el viaje de noviembre que estamos promoviendo, que es en el Soberan los Mares, que son 20 mil pesos, estamos hablando de 900 dólares, en el Caribe te va a costar al mil 200, mil 300. Y no hay punto de comparación. 11, 12 horas de vuelo o el destino que vas a recorrer. Cuando yo digo destino, es todo lo que vas a ver de lugares muy nuevos. Y no quiero ser aguafiestas, ¿verdad? Y mi tema es promover que a la gente le guste el crucero, pero es mucho más divertido Europa y más que conocer. Y te deja un contenido el viaje con un sabor de boca de todo lo que recorriste. Cuando vaya a la Portoya, platiquemos del Caribe, van a ver la gran diferencia. ¿Cuántas rutas de crucero existen en el Caribe? Hay tres recorridos. Uno es el Caribe del Este, otro es Caribe del Oeste y el Caribe del Sur. El Caribe más bonito que a mí personalmente me gusta, y voy a hacer una comparación sin que esto parezca que estoy minimizando las rutas. Si ustedes quieren hacer la ruta del Este, están hablando que van hasta San Juan de Puerto Rico, van a las Antillas holandesas o las inglesas. pero otra vez lo digo de manera chusca. ¿Qué van a ver en esos lugares? Pues la misma isla, el mismo negrito Pansón y la Palmera y lo que vale la pena es la travesía. ¿Qué pasa en esos recorridos del Este? Es que los trayectos de alta mar, es decir, los días de alta mar y que le llaman ellos así en inglés, son dos, tres días y lo único que hace es ir comiendo mucho, bailando mucho y nada más, es lo que vas a conocer. Y las islas son muy similares, las Antillas inglesas contra las francesas, perdón, me equivoqué, dije holandesas, pero cuando vamos al Tercer Caribe, que es el Caribe del Sur, que ya es el rumbo a Sudamérica, es maravilloso. Y se lo voy a platicar y me voy a echar el tiempo que me toca, pero no importa. Miren, destinos tan interesantes, por ejemplo, el primer destino saliendo desde Panamá, van a ser Panamá y Cartagena. Cartagena, no sé si les suena, es un puerto colombiano muy bonito, ese puerto tiene cosas tan interesantes de arquitectura y todo lo que es la arquitectura de la época de la colonia. Por cierto, es la tierra del escritor este muy famoso que se murió aquí en México, a ver si ustedes se recuerdan el nombre, se los dejo de tarea. Y luego van a Curazao, por ejemplo, después de Curazao van a Aruba. Y en el caso de Curazao, que son las antillas holandesas, y son las antillas holandesas porque esa parte del Caribe Sur era la parte que correspondía al territorio de los holandeses, fue una colonia holandesa. Y, por cierto, se habla un idioma que es una mezcla de francés, español y portugués y este se llama Papiamento. No se imaginan la isla, qué bonita. Ustedes pueden pensar en Ámsterdam en medio del Caribe, las construcciones que tiene Ámsterdam, así muy europeas con sus canales. Ese paisaje lo van a ver en el Caribe y es una cosa como muy subrealista, ¿verdad? porque nunca se esperan que naveguen al Caribe y se encuentren con una vista que parece Europa. Por eso me gusta más esa parte. Y hay un barco que sale desde Panamá que se llama Monarch, que hace ocho días de recorrido sale de Panamá. Además, tiene la oportunidad antes de hacer crucero recorrer las esclusas del canal de Panamá, después hacer Cartagena, como comentábamos, Colombia. Cartagena, que está declarado como un monumento de Patrimonio Mundial por la Unesco, hacen Aruba, hacen Curacao y tenemos unas imágenes y así sucesivamente. Yo creo que la parte más bonita del Caribe es el Caribe Sur de los tres que estábamos mencionando, ¿verdad, Gerardo? Yo quisiera saber, de repente, si yo voy sola porque ya sabes que yo soy forever alone y entonces no tengo acompañante, ¿se duplica el costo del camarote o cómo funciona ahí? Lo que pasa es que como sucede en los hoteles, si van dos amigos, pues se divide en el precio entre los dos. El precio es el mismo, pero... El precio es el mismo, pero a la hora de que uno tiene que solventar los gastos de una sola persona, se duplica el precio. Ahí está. Pues más adelante queremos promociones porque yo me quiero ir a viajar contigo. Vamos a un corte y regresamos a la cuchara. Está rápido.